Os doy a todas la bienvenida al acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Que la sociedad debe de cambiar para dar cabida a las personas que representamos. No podemos resolver las grandes necesidades de apoyo con respuestas estandarizadas. Sería un grave error. Y la dificultad en un habla o la dificultad en una movilidad no puede significar que tengamos personas que no se sientan partícipes del mundo en el que viven a pesar de las dificultades. Pero después debemos modular e intensificar los apoyos a aquellas discapacidades que lo necesitan más. Y está claro, si hay alguna que es paradigmática, es la parálisis cerebral. Este tipo de conmemoraciones suponen una llamada a la reflexión, una puesta en valor de la naturaleza, de la diversidad humana. Y esa diversidad, en fin, tiene expresiones y tiene especificidades muy distintas. Y creo que ocasiones como las de hoy nos demuestran y nos ayudan a entender esa especificidad, a comprender mejor, no solo la diversidad humana, sino la diversidad en el mundo de la discapacidad y la necesidad de que las autoridades públicas entendamos mejor esa diversidad para precisamente poder hacer nuestro trabajo de una forma, yo diría, más afinada. Gracias. 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 Gracias.